¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Claro que sí, estamos en otro domingo. Afortunadamente, seguimos vivos, claro que sí. Estamos a 11 de febrero. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se va el 11 de febrero. Así que este fin de semana sí se me fue rápido. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Más que nada para los fans del Super Bowl. Hoy sucede. Hoy yo lo estoy grabando a las 4 de la tarde, pero ya cuando se suba esto, ya creo que ya habrá pasado el Super Bowl. Ya que hay noticias del mundo, del EDM, del Super Bowl y como lo vieron en el título del video. Así que este episodio está candente como siempre papus. Les traigo buenas noticias. Espero que les esté gustando este programa, ya que lo hago yo con mucho cariño. Así que qué les parece si iniciamos con las noticias. Así es, inicia las noticias. Y quiero informarles que aún se sigue reparando el estudio de Normax. Así es, es un proceso largo. Entonces, por lo cual, esto ha sido grabado. Recuerden que es temporal. Pero mientras, iniciamos con las noticias cortas como la tuya. Noticias cortas como la tuya. Alex Marín termina soltero. No, no les traigo esa noticia. Y si la entendiste, carnal, ya deja esa mano. Déjala descansar. Noticias cortas como la tuya. Ahora sí vamos a empezar bien. Noticias cortas como la tuya. Martin Garrick supera las 11 mil millones de reproducciones. en Spotify. Humilde. Humilde. Humilde el chavo. El DJ y productor ocupa hasta el puesto 145 en la historia de los artistas más escuchados en Spotify. Esto significa que su música se está reproduciendo actualmente más de 2 millones de veces al día, carnal. No, mamá. Es un buen, ¿eh? O sea, 2 millones de veces al día, carnal. Imagínate cuánta gente es amante de la música de Martin Garricks. Así que qué buena noticia para los fans de Martin Garricks. Pero aún así es un chingo. Y está en el 145, carnal. En general del mundo de Spotify. ¿Quién sabe cómo estén los demás? Pero bueno, ahí está la noticia corta como la tuya. Así que vamos a iniciar con las noticias de festivales. Noticias de festivales. Claro que sí. Esto es real. Así es. 11 de febrero del 2024. Esto es real, señores. Ya que por primera vez en la historia, EDC México 2024 es completamente sold out en accesos generales. Así es. Sold out en accesos generales en EDC México. Afortunadamente, tu servidor alcanzó boleto para el 24 de febrero. Pero bueno, ya no hay boletos generales, papos. Es la primera vez de EDC y eso es bueno. Ya que eso habla muy bien de la gente que pues sí es amante de la música electrónica. Ya que hay variedad en ese festival. Pero bueno, buena noticia para los fans de EDC. Así que ya pronto sucede. Y también esta semana, no sé si me sigan en Instagram. Pero sigan en Instagram porque ahí de vez en cuando subo noticias. Que suceden al momento del mundo electrónico. Recuerden que en Instagram me pueden encontrar como normax-blog. Así es. Pero bueno. Esta semana en las páginas oficiales de EDC México. Revelaron un artista impactante. Ya que es un artista sorpresa. No recuerdo qué día fue. Pero revelaron que Deadmau se va a presentar en el evento. Y no estaba contemplado. Pero hay billete carnal. Hay billete para un DJ más. Y Deadmau se presenta en el gran décimo aniversario de EDC. Con su nuevo set en el escenario Wasterland. El próximo viernes 23 de febrero. Pero también quiero comentarles que ya EDC está lanzando los escenarios. Y qué DJs van a tocar en ese escenario. Y la verdad se está poniendo bien candente. Claro que sí. Pero bueno. Ahí están las noticias de festivales. Buenas noticias para EDC. Y pues bueno. Vamos a ver a Deadmau el 23 de febrero. Aquí en el festival. Así que si tú vas el 23 de febrero. Pues bueno. Ahí date una vuelta para ver al ratón loco. Así que vamos con las noticias picantes. Ya que muchos de ustedes están aquí. Así que iniciamos. Así es. La primera noticia picante. Así es. La primera noticia picante que les traigo el día de hoy. Es de que Tiesto cancela su presentación en el Super Bowl. Así es. Bueno. Recuerden que el Super Bowl está sucediendo en estos momentos. O ya pasó. No sé. Bueno. El Super Bowl es el 11 de febrero. Regularmente como a las 5 y cacho de la tarde. Yo quiero pensar qué hora México. Así que bueno. Yo no estoy grabando a las 4. Ya en una hora. Pero bueno. Tiesto al final del día. Canceló el Super Bowl. Debido a una emergencia familiar inesperada. El DJ no podrá estar en el Super Bowl. Así lo comunicó en sus redes sociales. Hace unos momentos. Bueno. Eso lo estaba leyendo cuando salió. Triste noticia para los fanáticos de la música electrónica. Por lo cual es sustituido por KESKATE. Así es. KESKATE sustituye a Tiesto en el Super Bowl. KESKATE. Si esto ya lo viste. Cuando ya pasó el Super Bowl. Dime. Si se la rifó. KESKATE. Pero bueno. En sí. El Super Bowl. No se quedó sin DJ. KESKATE va al rescate. Así que pues. Ya saben que cuando Tiesto publicó esto en sus redes sociales. Se empezaron a rumorar varias versiones. De que por qué Tiesto canceló. Pero Tiesto en sus redes sociales publicó que era un problema familiar. Una emergencia. Entonces esperemos que esa emergencia que haya tenido Tiesto. No haya sido grave. O esperemos que ya se haya resuelto. Y bueno. KESKATE sale al rescate. Así que KESKATE se convierte en el primer DJ del Super Bowl. Así que una buena noticia para los fans del Super Bowl. Y obviamente para KESKATE ya que es el primer DJ. Así que esperemos que Tiesto no la esté pasando mal. Y bueno. Vamos a ver qué sucede realmente. Vamos a esperar. A ver si Tiesto después revela lo que sucedió realmente. Así que no creo. No es como que Tiesto revele mucho de su vida personal. Pero bueno. Ahí está la noticia de que Tiesto cancela el Super Bowl. Vamos con la siguiente noticia picante. Así es. Zed se unió a una ronda de inversión. Así es Zed el DJ productor. Se une a una ronda de inversión para impulsar el lanzamiento del videojuego. FPS Spectre o Spectre. Bueno Spectre perdón. Spectre o Spectro en español. Así que Zed le metió varo a ese videojuego. Junto a unos jugadores de élite relacionados con el tipo del juego. Impulsaron económicamente el desarrollo del videojuego. FPS Spectre. La ronda del financiamiento alcanzó más de 30 millones de dólares para lograr el lanzamiento del videojuego durante este año. El DJ es uno de los inversores más famosos del grupo. Y que confía en la tecnología y pasión en la empresa de los videojuegos. Además el DJ ha participado con famosas franquicias de videojuegos. Anteriormente como The Ghost Legends. Donde formó parte del soundtrack y desarrollo de skin para el famoso Valorant. Y también la ronda de financiamiento como lo dije alcanzó los 30 millones para ser logrado este juego. Por fin ser lanzado a finales del 2024. Prácticamente este juego es un shooter. Para los que no tienen conocimiento de videojuegos. Los FSP son videojuegos de disparos. Así que mucha gente les encanta ese tipo de videojuegos. Por lo cual dijo a Zed yo quiero ser también del montón del mundo de los videojuegos. Y quien sabe cuánto habrá invertido Zed en este videojuego. Porque yo creo que tiene mucha fe. Ya que la inversión alcanzó los 30 millones de dólares. Porque si carnal para los videojuegos hay un buen de dinero. Y de hecho se dice que gana más un inversionista en invertir en un videojuego que en una película. Así de cabrón es el mercado de los videojuegos. Pero bueno como ven papus ahí está la noticia que Zed se une al mundo nuevamente de los videojuegos. Ya que anteriormente aquí revela la nota de que también estuvo en League of Legends. Y también en Valorant que son juegos muy famosos. Y bueno yo juego League of Legends y la verdad es un buen juegazo. Esperemos que este nuevo videojuego que participó Zed tenga el mismo éxito. Lo voy a repetir el juego se llama Spectro en español. Y en inglés pues bueno se llama Spectre ¿no? Así que Spectre en inglés. Ya vi el trailer del videojuego. Un poquito han mostrado. No mucho. Pero esta inversión va a lograr que sea lanzado a finales de este año carnales. Así que esperemos buena vibra para el videojuego de Zed. Bueno bueno carnales esas fueron las noticias de esta semana la más candentes. Espero que les esté gustando. Así que me vuelvo a disculpar. Esto sigue siendo grabado. Así que lamento esta incomodidad. Pero recuerden que es para una buena causa. Ya que pues ahorita se está remodelando el estudio. Porque bueno no ahorita no tengo un estudio. Pero ya lo estoy haciendo. Ahora sí que le estoy invirtiendo ahí para que se vea más chido y claro que sí. Pero antes de terminar con ese episodio 19. Creo que sí es el 19. Antes de terminar este episodio. Le quiero recomendar la rueda de la semana. La rueda de la semana se llama All You Want. Es de maratón. Así es. La rueda de la semana se llama All You Want. El artista o el productor se llama maratón. Escúchenla. Está muy buena. Recuerden que. Recuerden que los. Ay wey. Perdón. Es que está pasando un carro. Es que esto lo estoy grabando en la tarde. Pero bueno. Ahora sí que. La rueda de la semana lo dejo en los comentarios fijos. Así que. Vayan a escuchar esta rueda. Porque yo siempre les recomiendo. Buenas ruedas. Buenas ruedas. Así claro que sí. Bueno. Vámonos carnales. Que aquí espantas. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Así que un gran saludo a la gente que me escucha en las otras plataformas. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.